Todavía Qué bonito lunes, ¿no? Para empezar Sale ese Se arrenfla, qué moquee Sí quepo, pero luego a veces no queso Después nos aventamos la ñera Fíjense qué chingados pasó, creo que aquí es el desmadre Vamos a empezar a darle Aquí sí ya estoy yo en mi espacio Porque el paso petonal es por allá Creo que aquí fue el desmadre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Está el desmadre, piensa qué pasó Vamos a preguntar de chismosos Pues ya estamos aquí en el desmadre Está cerrado aquí en lo que es el semáforo de Laredo Porque aquí es donde dicen que atropellaron Unos policías atropellaron a una familia Y que están graves Y hubo ahí un desmadre Yo voy llegando Voy pasando Pues aquí bloquearon Está cerrado Y pues aquí está la gente Yo creo viendo qué transa A ver a quién madrean O qué pasa, ¿no? A ver quién responde Está cerrado de los dos lados Toda la gente anda caminando Entonces mejor no salgan Si no tienen que venir No vengan O usen las calles Que están atrás Para poder pasar Ahí tengan cuidadito Está cerrado En el semáforo de Nuevo Laredo En la vía Morelos En San Carlos Entonces toda la gente Se está regresando Están utilizando las vías alternas Si no tienen a qué venir por acá No vengan Y si sí Pues váyanse por las calles de atrás Porque está un súper Relajo Está bloqueada Está bloqueada la Está bloqueada la carretera Con dirección Ops, en ambas direcciones Entonces toda la gente Se está pasando por atrás Como puede Si van hacia Indios Verdes Vayan Váyanse por la autopista O si van hacia Pachuca Igual váyanse por la autopista No utilicen la vía Morelos Váyanse por la autopista VOTI No utilicen la vía Morelos No utilicen la vía Morelos No utilicen la vía Todas Gracias.